Es responsabilidad de este gobierno el haber optado en una decisión de carácter político por una tecnología, entre otras, por una razón de política de integración, de comunicación con el resto de América Latina. No podíamos concebir que lucháramos por amplificar el comercio, las relaciones políticas, diplomáticas y de todo tipo con nuestro descuyuntado continente y que no tuviéramos un instrumento de comunicación cultural común, un padrón común. Por eso optamos por esta tecnología casi analfabetos en materias tecnológicas de este tipo. La razón no fue de tecnología, fue de alta política. Comunicarnos con la cultura de este continente. Para nosotros debe ser un modelo ejemplar lo que ha logrado Japón. Esto que aporta no es una dádiva, es una siembra. Con Brasil, la gran potencia emergente de nuestro continente, que está ahí, del otro lado de la frontera, parte de nosotros mismos. El futuro de América Latina se juega con la Amazonia. Nunca jamás contra la Amazonia. El gran porvenir político, las desazones, las arbitrariedades y los fracasos, es tan que América Latina entienda que la comunicación cultural con la Iglesia y Corazón de América, donde tenemos una lengua en común, una historia que nos hizo mirar para todas partes, primero que antes que mirarnos entre nosotros, y que ahora, a tientas, en base a derrotas, a sacrificios y a postergaciones, estamos aprendiendo la lección que tenemos que mirarnos entre nosotros.